Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estoy acá en Pousadas Puerto Paraíso Y bien tengo muchas carnadas grandes para pescar Me vine a hacer el cazador y recolector Juntando otro tipo también, de carnadas Acá ya junté coquitos de palmera Encontré una lombriz O sea, hay una sequía re zarpada Pero me bajé todo por un lugar que casi me caigo Y encontré la primer lombriz Acá hay otra, vamos todavía Vamos, una banda ahí Por favor, miren mi cara de sacar lombriz Uff, qué calor, loco Parece como que va a parecer depredador o algo así Vamos a seguir buscando carnadas Aunque ya tengamos Uy, miren lo que encontré Caracoles Vamos a llevar algunos Voy a seleccionar los más ricos Los más suculentos Bueno, seguí pateando una banda Y encontré esto Un mango Acá hay otro Justo no tenía un mango Y bueno, ahora voy a volver a la posada A desapestarme Porque apesta una banda de caracoles Y bueno, ahora partimos Bueno, algo que me gusta hacer siempre Antes de salir acá Vamos a darle a comer a las mojarras Impresionante lo transparente que está el agua Miren los buitres Estamos acá con Marcelo, el guía ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Todo bien Ahí me está terminando de armar una línea Y bueno, acá ya armamos otra Con miñocas O lombrices Para ver qué podemos sacar Ahí prendí algo Con la caña que tenía El suelito más chiquito Viene, viene Parece raya Una raya motora Esa es la especie Qué hermoso animal, loco Mirá el pedazo de chusa que tiene Bueno, vaya Acá hay una raya gigante, preciada Uy, hija de puta Aquí se ve Aquí se ve, miren lo que es Para que vean el tamaño Ahí está Vaya, amiga Vamos a hacer un estirito acá contra la costa Miren, Martín, pescador Pensaba que era una chica mala Bueno, amigos Ya es el mediodía Volví a la costa Voy a ir a un zanjoncito A buscar algo de otro tipo de carnada Miren qué hermoso lugar Miren este amiguito Me falta una tenaza Ay Acá encontré un caminito Esta es la desembocadura El zanjoncito ese Pájaros carpinteros Mirá Bueno, por el momento Parece ser que no tiene agua Capaz que más arriba Recién rocé una planta Me parece que era una rotiga Algo de eso Me está ardiendo todo Fíjense el tamaño de estas cañas Impresionante Cómo crece toda la vegetación Por todas partes Bueno, espero que haya agua al final Ay, la conferencia Bueno, se va haciendo cada vez más profundo Pero todavía no veo movimiento de nada No, no llego nunca más Parece que no hay agua Sí veo mojarras que la atacan Pero yo estoy buscando cajarudos Otra vez tengo la cara de juntar lombrices Pero esta vez hay cara de juntar cajarudos Mirá Todo transpirado mal, loco Impresionante La cantidad de plantas La humedad que hay acá abajo Es una jungla Bueno, ahí salí de la jungla Ahora estoy caminando por el pueblo Me dijeron que hay unos zanjones por acá Pero por ahora está todo seco Acá hay caracoles nada más Pero ya junté a la mañana Hola amigas Bueno Vine recorriendo una banda Está todo seco Lo único que encontré fue esto Ah ya ¿Qué es? Miren Cascarudos Con la mano Son muy chiquitos Hay un montón Re bebés Miren la cantidad que encontré en este charquito Ey miren ahí otro cascarudo Bueno Encontré los cascarudos por lo menos El gran bebé Y ahora sí Vamos a volver a la posada A buscar las cañas Y vamos a seguir pescando Ahora nos metimos acá en un bracito Hace unos chiquitos con el señuelito Así me voy a la mierda A ver que puse esta cucharita Ahí lo prendí Miren Un relojito Miren que hermoso pez Ojón Un bien tubo paraguayo Una palometa Acá prendí Miren las burracas Acá me dijo el guía Bueno primero me metió entre todas las ramas Me dijo estas son las frutas del pacuí Pacuí Vamos a llegar a un par Estamos cagando de hambre Acá tenemos los andas Se cae de pesca Vamos a comer esta fruta Capaz que es tóxica No sé Medio como el limón también parece Muy raro Tiene como unas semillitas que son horribles Pero el otro es riquísimo Esto es feo Bueno acá hay otra planta Ah tiene hormigas Acá el guía me dijo que se llama Ambagü No me le sale mal Ambagü Todo nombre guaraní Igual no es tan madura Parece una tormenta de arena Miren esta nueva técnica para sacar caracoles Que yo me la inventé Una mentira idea Me dijo Vamos a sacarlo así Y ahí está listo para comer ¿Vieron como sale? Vieron que le dije que el caracol era apestoso Uy es re grande loco Ahí viene Una raya Ah pero de otra especie No es como la otra que sacamos Esta tiene la... Uy se salió Ahí se fue Ahí se fue Me dejó el anzuelo ¿verdad? Mejor Mejor Ahora si viene una boga Una 3 puntos Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla ¡Vaya! ¡Shh! ¡Ahí viene el drama! ¡Oh! ¡Vamos a verle! ¡Vamos a verle! ¡Uff! ¡Hermoso loco! Una boquita como una como la otra ¡Uff! ¡Cómo me está llevando la boquita! ¡Hermoso loco! Bueno, ahora nos estamos mudando del lugar a tirar con las carnadas que mucho esfuerzo me costaron buscar Hay que verlo, ¿no? ¡Muchas ves! ¡Muchas! ¡Muchas ves! ¡Pues he pink! ¡Muchas ves! ¡Muchas ves! ¡Muchas ves! Amarillo, miren las manchitas que tiene, hermoso Pirotón Otro bebé Estos se esconden acá para que no se los morpen Impresionante, loco, en todo el camino la cantidad de aguaciles que hay Al toque pico, al toque, al toque, ahí viene, viene Que hermosos los bigotones que tiene Una posta de verdad, se esconden acá para que no se los coma de que sobreviví y esas cosas Vayan Me parece que viene así a nosotros el hongo ese, de tormenta Hay un mono ahí Un canalla Hola amigo Te le hicieron bosta a la palometa Miren lo que pescamos, eh Lo destruyeron las palometas, eh Si uno era podrido bien Bueno, vaya A seguir conmigo Ahora voy a hacer unos tiros así, implomadas, al golpe Con la anguila esta Ahí va Ahí viene Ahí viene, viene Ahí viene, viene Ufff Ufff Estaba tirando al golpe Ufff Pero es grande Es grande Es grande No, no se metió Ahí salió Se va para abajo Ahí salió otra vez Lo estoy frenando Lo estoy frenando Vamos En los playitos, viste Ahí encontraron la pared Es grande, eh Ahí viene Vamos 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 Miren que hermoso tigrado La piel Y Y Los bigotones Vamos a volverlo rápido Me Ve Me Me Ve Ya se va Miren las chicas malas como me están destruyendo la carnada Ahí viene Ahí está, me siguió de Rosario Hoya mía Bueno, me parece que en un ratito vamos a tener que rajar Ven eso en frente de tormenta pero todo eso es ceniza Que viene arrastrando el viento Miren como vienen rajando ahí las lanchas Miren como vienen rajando ahí las lanchas Estamos grabando Estamos grabando de la tormenta Vamos a hacer el último tiro Tiene pinta de Survi Se mantiene ahí Ahí sale Survi Sí ¿Qué? Espera, espera que no hay que llego Uuuuh, papá Una bestia Un bigotón zarpado 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 Vamos a devolverlo Ahora Miren lo que es esto ahí Vamos a devolverlo Azkampo de usadas Puerto Paraiso Se devuelve todo Ahí se va, ¿lo dejo? Sí Ahí se va No importa la cara que haga Le estoy enseñando el saludo ¡Suscríbete al canal!